Buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Barcelona por la organización de estos dos días de trabajo y de intercambio de experiencias que me están pareciendo extraordinarios. Y segunda vez, gracias por invitar a la ciudad de Bilbao, porque realmente somos el hermano pequeño de todo esto. Yo me voy a casa pensando, Dios mío, lo que tengo que hacer para no equivocarme en el desarrollo turístico de mi ciudad, porque nosotros estamos en un estadio completamente diferente al que están la mayoría de los ponentes que han intervenido en el uso de la palabra. Voy a hacer, antes de la presentación que había preparado, una pequeña contextualización de lo que es el turismo, el movimiento turístico en la ciudad de Bilbao. Nosotros todavía queremos convertirnos en una ciudad en la que haya turistas. La ciudad de Bilbao, en nuestros 30 últimos años, ha estado haciendo un proceso integral de regeneración urbana, económica, social, medioambiental, de accesibilidad de la ciudad, porque éramos una ciudad eminentemente industrial, con un pasado de más de dos siglos de desarrollo industrial muy fuerte. Éramos una de las ciudades líderes del Estado español en el ámbito de la industria y, a mediados de los años 80 del siglo pasado, toda esa industria sufre una crisis fuertísima y la ciudad se encuentra en una situación muy complicada, muy compleja y tiene que reinventarse. Y en ese proceso de reinvención, desde luego, el turismo no lo considerábamos ni una herramienta de desarrollo ni de trabajo. Si ustedes leen los procesos de planificación, se eligieron ocho temas estratégicos relacionados con la calidad de vida de los ciudadanos. Sí había un tema que era la centralidad cultural, en la cual la ciudad estaba buscando realizar una apuesta muy clara por la cultura y por la difusión y por la difusión y promoción cultural en todos los ámbitos. Y uno de los grandes iconos que la mayoría de los que están aquí ustedes hoy conocerán, es nuestra ciudad. Se ha puesto en el mapa del mundo por el Museo Guggenheim Bilbao. Pero en la ciudad ha tenido más de 30 proyectos de revitalización muy importantes en estos últimos años y nosotros lo que hemos hecho es una ciudad bonita, agradable para vivir y con calidad de vida para los ciudadanos y los turistas han empezado a venir. Nuestra intencionalidad planificadora no ha sido turística. Entonces, ahora nos encontramos con que vienen turistas y que desde el año 1997 empezamos a recibir cada año turistas. recibimos inversores que quieren hacer hoteles, que eso no nos pasaba antes y empiezan a surgir actividades también relacionadas con inversiones para la construcción de palacios de congresos, de recintos feriales, renovación del aeropuerto, del puerto, de las conexiones aéreas de la ciudad, de las conexiones por mar y ahora estamos en el proceso de la llegada del tren de alta velocidad. Es decir, nosotros hemos pasado a una ciudad industrial a una ciudad en la cual hemos hecho muchas cosas con un foco importante en la cultura y en la arquitectura y en la transformación urbana que ha hecho que a nuestra ciudad vienen turistas. Desde el año 1997 en las que teníamos 90.000 personas que dormían en los hoteles, que ni siquiera les llamábamos turistas, a la actualidad que tenemos 800.000 visitantes, o sea, turistas en la ciudad con 1.600.000 pernoctaciones y con crecimientos anuales sostenidos. Tampoco de las cifras que aquí se nos han hablado, del veintitantos por ciento, del catorce. Nosotros crecemos aproximadamente un 8 o un 9 por ciento cada año. Y también es verdad, como le ocurre a la ciudad de Donosti, es que nuestro turismo cada vez es más internacional y menos estatal, menos de las comunidades autónomas españolas. En nuestra ciudad se siguen construyendo hoteles en las zonas de la ciudad que todavía hay alguna oportunidad de regenerar espacios que tenían ese uso equipamental en el proceso de transformación general. Y en estos momentos tenemos tres o cuatro hoteles en construcción. Y sí es cierto que hay también pequeñas inversiones en edificios industriales dentro de la propia trama urbana del centro y del casco histórico de la ciudad o espacios comerciales que se están transformando en alojamientos tipo albergues, pero con unas características de un formato de bastante calidad. Y el tema de las viviendas turísticas es un tema que ha empezado en nuestra ciudad hace poco. Por lo tanto, mi conclusión principal o mi mensaje principal es que yo me voy a casa agradeciéndoles a todos ustedes su experiencia, aprendiendo muchísimo y viendo cómo aplico todo lo que he aprendido estos dos días para que no nos ocurran los efectos negativos de lo que están sufriendo ustedes en sus ciudades, porque desde luego voy a convertirme en una alumna ventajada. Como decía el alcalde de San Sebastián, en nuestra ciudad la gente quiere que vengan turistas. Está súper contenta. Dicen, la gente viene a Bilbao, qué bonito. O sea, es que no venía nadie porque no les gustaba, porque era muy feo. Y la gente se para en la calle cuando ve a una persona con un mapa y le enseña a la ciudad y le dice, yo te voy a contar no sé qué y yo no sé cuántos. Y los kioscos de periódicos de la ciudad llaman a la oficina de turismo para decirnos que ellos también quieren informar y los bares y los restaurantes. Es decir, nosotros estamos en un proceso de los turistas son súper friendly para nosotros, son súper interesantes. Los consejos de distritos de los barrios llaman a Bilbao Turismo y dicen, oye, tenéis que meter en el mapa turístico de Bilbao nuestro barrio porque nosotros también queremos que vengan turistas. Nosotros estamos todavía en ese proceso de desarrollo. Ahora también vemos que hay algunos problemas que se están generando. Y nuestro principal problema en el sector del turismo, que no es solo turístico, ha sido la ocupación del espacio público. Nosotros hemos tenido en los cinco o seis últimos años un formato de licencias de restauración y bares que permitía tener bares de día, que eran bares de día locales que se podían abrir solamente hasta las 10 de la noche y que han hecho que la oferta de restauración y bares haya aumentado muchísimo en la ciudad y ha producido una saturación en dos zonas de la ciudad. En la zona del casco histórico, en el casco histórico medieval, donde se funda la ciudad de Bilbao en el año 1300 y el primer ensanche de la ciudad, que es la parte centro de la ciudad. No toda la parte regenerada ahora, que es el entorno de la ría, donde está el Museo Guggenheim, el Palacio de Congresos y de la Música, sino en el primer ensanche de la ciudad del siglo XX. Y ahí el Ayuntamiento ha hecho una ordenanza de moratoria de no concesión de licencias de restauración y hostelería en ambos casos durante un tiempo, que de momento no ha sido recurrida por nadie y que sí hemos recibido algunos comentarios negativos de la Agencia de la Competencia, que ayer también se habló en la ponencia de la tarde sobre ese tema, pero de momento hemos mantenido eso. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo en el ámbito del desarrollo turístico de nuestra ciudad? Porque yo estoy en el ámbito del desarrollo turístico de la ciudad. Nosotros sí hemos incorporado dos cosas o tres de principios de gobernanza que nos van a ayudar, que son las soluciones que yo estoy viendo que ustedes están pensando ahora. Y es una, aumentar el espacio turístico de la ciudad. Es decir, que Bilbao City y el producto turístico Bilbao City no es solamente Bilbao, sino el espacio territorial que le rodea. Y nosotros llevamos trabajando cuatro años en esa marca conjunta que tienen ustedes ahí, que se llama Bilbao Vizcaya Vivasque. Es decir, nosotros hemos hecho un posicionamiento muy claro de que Bilbao es más que la ciudad administrativa, en la que gestionamos la basura, la vivienda y los servicios a los ciudadanos, y que la gestión turística es algo más amplio que la ciudad administrativa. Y llevamos cuatro años trabajando en la ciudad y en el territorio generando productos turísticos más amplios que nos permitan, de alguna manera, incrementar la estancia media y que los flujos de la ciudad sean por un espacio más amplio que las zonas que están un poco más saturadas, que pueden ser las del casco histórico. Cuando tenemos saturación, que tampoco tenemos. Y esa marca también es un posicionamiento de decir, bueno, nosotros queremos vender nuestra ciudad, pero también con un alto componente de identidad, que es la identidad vasca, porque entendemos que eso nos diferencia frente a otros productos de city breaks, de ciudades del entorno o que pueden estar en nuestros niveles de competencia. Otra cosa que también hemos hecho, que veo que es solución aquí, que lo ha comentado el ponente de Ásterdán, es que nosotros, desde este nuevo gobierno municipal, hemos sumado al ámbito del turismo el departamento de organización de grandes eventos de ciudad para que realmente todos los eventos de ciudad, todos los grandes eventos de ciudad, no se realicen siempre en los mismos espacios. Y que los promotores no quieran hacer, a los promotores que acompañamos o que ayudamos a organizar sus eventos de múltiples formas, desde actuaciones de patrocinio hasta sin patrocinio, pero ayudándoles a toda la parte técnica de organización del espacio urbano, de los servicios municipales, de la seguridad, del montaje, lo hemos unido, ese área, a turismo, ¿para qué? Para que los eventos se distribuyan en espacios diversos de la ciudad, en espacios que entendemos que pueden atraer flujos y que no van a generar presión siempre sobre el espacio público de los ciudadanos que sufren siempre esos eventos y para distribuirlos más o menos de una manera adecuada en el tiempo y no que en una ciudad haya en un mismo domingo siete carreras populares que de alguna manera colaxen el tráfico y produzcan una cierta protesta vecinal, sobre todo de los que sufren ese tipo de eventos en sus zonas. Y tenemos una ordenanza, desde hace siete años, una ordenanza municipal de uso público de muy estricta aplicación que nos está permitiendo de alguna manera trabajar en la línea del que hablaba el ponente de Aster. En estos momentos nosotros también estamos en pleno debate y acabamos de presentar a la ciudadanía el nuevo plan general de ordenación urbana y hemos abierto un proceso de participación ciudadana en ese plan general y también estamos haciendo un plan especial en el casco histórico de segunda rehabilitación integral de todo el casco histórico en el que realmente el tema del turismo encuentra un elemento muy importante para trabajar desde ahí, desde el urbanismo. En lo que se refiere, ese es un poco el contexto de nuestra ciudad y las cosas que estamos haciendo desde una reflexión estratégica de desarrollo que va incluyendo algunas medidas que nos permitan un desarrollo que entendemos más equilibrado y que evite algunos problemas de futuro. En lo que se refiere a las viviendas turísticas de alquiler. Bueno, pues el marco si me pasáis por favor el marco que nosotros no teníamos hasta el pasado 28 de julio el pasado 28 de julio el gobierno vasco que es el competente en materia de ordenación turística aprobó la ley de turismo y en la ley de turismo regula por primera vez las viviendas para uso turístico las viviendas residenciales que puedan tener uso turístico. Y la ley entra en vigor el 30 de agosto y entonces nosotros en estos momentos en la ciudad sabemos que IRBNB tiene una oferta y Homeway tiene una oferta en la ciudad pero es una oferta que si nosotros le damos a los buscadores sabemos que hay más o menos 400 viviendas pero que que están bajo la marca Bilbao pero que muchas no están en la ciudad de Bilbao y uno se puede encontrar que si no conoce muy bien el espacio de la ciudad pues bajo la marca Bilbao puede acabar yendo a un pueblo a 30 kilómetros de Bilbao y estar en un pequeño pueblecito rural en un apartamento turístico de estos bajo la marca Bilbao pero bueno en definitiva la ley se aprueba en el parlamento el 28 de julio y entra en vigor el 30 de agosto y a partir de ahí se conceptualiza lo que es la vivienda de uso turístico y se regula y en estos momentos los ayuntamientos estamos recibiendo las peticiones de los propietarios para para poner en el mercado regulado sus viviendas turísticas ¿vale? entonces ¿qué dice la ley vasca? bueno pues no lo voy a repetir ahora porque ustedes la pueden leer pero básicamente es una ley amplia que toda la tipología de viviendas de chalés pequeñas unidades apartamentos estudios son posibles para el uso turístico y al final pasa por favor lo que lo que se pide como veis se puede puede haber de todo hasta construcciones pero fabricadas o similares de carácter fijo como veis en nuestro en nuestro en nuestro marco de ordenación caben todas las tipologías posibles desde chalés que pueda tener la gente desde viviendas unifamiliares apartamentos en pisos o en edificios vale todo ¿me pasas por favor? y la ley dice que hay que cumplir todas las normativas las enuncia y dice que tienen que cumplir ustedes las infraestructuras el urbanismo etcétera y lo recoge todo en la ley y lo más importante en lo que se refiere al ámbito municipal es que hay que cumplir la normativa urbanística y hay que pedir la licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad y entonces los promotores están viniendo al ayuntamiento a que les demos esa cédula de habitabilidad para llevarla al gobierno vasco en el momento que hacen la declaración responsable en la ley vasca de turismo se recoge el concepto de la ley de declaración responsable en la que simplemente acudes a la administración turística dices que cumples todos estos requisitos y la administración turística te da el permiso para empezar a trabajar ¿qué ocurre? pasamos un poquito por favor pasamos un poquito bueno la habitabilidad la habitualidad en el caso de la ley nuestra se tiene que demostrar con que estás publicitando comercializando tu oferta por lo tanto estás en las plataformas y eso se tiene que ver que estás ahí demuestra la habitualidad habitualibilidad y que el tiempo tiene que ser igual o inferior a 31 días o dos o más veces dentro del mismo año vale seguimos pero ¿qué pasa? que esta ley este marco normativo está chocando con el actual plan general de ordenación urbana en el cual no se pueden tener este tipo de actividades económicas de carácter turístico más que en aquellos edificios que tengan un carácter equipamental y por lo tanto no sería el caso sino en aquellos edificios que siendo viviendas la el piso o sea la vivienda turística esté en el primer piso y no en todos los casos de la ciudad porque no sería en todas las viviendas sino en aquellas que están en un plan en una parte del plan general especial que son el artículo 6337 que no viene al caso pero que son determinados lugares de la ciudad que están relacionados no con el casco histórico sino sobre todo con ese primer ensanche en el que hay otro tipo de actividades profesionales que el plan general en su momento permitió para que se pudieran instalar actividades de profesiones liberales como abogados como dentistas como médicos en los primeros pisos por lo tanto en estos momentos la ley habla de la declaración de responsable y el plan general de ordenación urbana cuando dice que solo se puede hacer en el primer momento ¿qué pasa? pues que ahora estamos empezando a tener el problema y no sabemos muy bien qué hacer de momento si vamos a cambiar el plan general de ordenación urbana en el sentido de regularlo establecer zonas o no porque nos hemos dado cuenta que de las 170 primeras solicitudes que hemos recibido pues tan solo 15 son en primeros pisos vale entonces en estos momentos ¿en qué situación estamos? en una situación de pensar bueno tendremos que actuar y lo haremos con todos los consejos que hemos recibido aquí de cuáles son los problemas que se van a producir y con una estrategia planificada dentro del nuevo plan general de ordenación urbana por lo tanto como conclusión mi experiencia es que me voy con un montón de deberes para no para que no se produzcan los problemas que tenemos y agradeciéndoles muchísimo que nos hayan invitado y desde luego como nos retaban ayer a continuar con este trabajo pues cuenten con la ciudad de Bilbao para trabajar porque realmente estamos aprendiendo muchísimo estos dos días gracias a todos y todas gracias